El día de hoy estoy súper emocionada y súper feliz porque vamos a un lugar que se llama Universidad Para la Paz, algo así, no me sé muy bien el nombre Entonces nosotros llevamos Sábanas, llevamos Sandría, Marliton es el que sabe más bien más Ya él sabe cómo es el lugar más o menos Entonces pues Va a ser como nuestro día Entonces chicos, acompáñenme Y bueno chicos, también les quería decir Que Marlon Que está aquí con nosotros Vayan buscando por YouTube Vayan buscando como Marlon Rodríguez Y él también va a grabar un video Cuando vamos a la Universidad Para la Paz Bueno, aquí está la YouTuber Nazalike32 Está caída Ser que yo el sistema Como se pudieron dar cuenta Ya llegamos acá al lugar Yo no quedé dormida Pero sí, ya llegamos Así que acompáñenos Vamos a entrar Allá hay un ranchito Acá hay un lago grandísimo Y aquí vamos entrando Allá hay un lugar donde la gente se lavará la mano Pero sí chicos, acá vamos entrando Aquí hay un lago donde se pesca Hay un restaurante supongo Y por acá Creo que vamos a seguir por acá Bueno chicos, les voy a decir un poco de información Y les digo poco porque la verdad No sé mucho este lugar Pero bueno Número 1 Se llama Universidad para la Paz Número 2 Se puede pescar Número 3 Hay muchas actividades en las que puedes hacer Número 4 Trae repelente, tenis, corra Ah, hola ¿Cómo le ha ido? Estaba perdido Hola Aparecido en tu canal Aquí está Bueno, sí Entonces aquí son las cosas que tienen que traer Chicos En este momento estamos grabando los dos Entonces ya les dije Chicos, vayan Busquen a Marlos Rodríguez En YouTube Ay, miren un perrito Bueno, sí chicos Ya saben lo que tienen que traer Repelente, gorra, tenis Traer cosas de picnic Decía en la información de la página Yo había que traer cosas de picnic Porque como ven Hay mucho pasta Nosotros traemos sandía Hay una sombra Para acostarnos al canal Oye, yo había que saque en el pasta Y trajimos naipe para jugar Naito Entonces va a estar súper divertido Así que sí Ya les dije chicos Vénganse preparados ¡Saludos a Marlon! Mi mamá la única que acá Que no es famosa Pero Todos Pero no te haces un Pero no te haces un canal Porque no quiere, nena Súper chida, miren Trae como información sobre ellos Y trae pues Sobre quién estamos hablando La verdad es súper real Y da miedo Hay muchos, miren Hay demasiados de estos Esto no sé qué es Esto no es una persona Pero bueno Muy bien logrado señora El que hizo esto Súper bien Me quedó súper bien la verdad Y bueno obviamente Pues allá están ellos Y acá es como una colina Chicos me encanta Porque allá donde ustedes ven Hay un muchachos pescando Y como ya nos encontramos Ustedes muchachos pescando En ese lago Y le preguntamos al señor Si ya Le preguntamos a un señor Si ya ha sacado peces Y bueno Pues nos dijo que sí Que algunos pero chiquiticos Mejor traigan su cañita de pescar Y vengan a pescar A este lago Mi mami está resentida Porque dice que Porque solo Marlon sale Aunque ella no sea famosa Dice que ella se va a hacer TikToker Si yo voy a dar calor Y ya déjame hacer Todos los TikToks Si si ella Ahorita en estos momentos Chicos Este Verá que si ma En estos momentos Usted ha estado viendo Mucho TikTok Por no hacer TikToks Igual chicos Vayan sí Vayan a su TikTok Me imagino que es Dígan su TikTok Dígan su TikTok Saola.padillas.crc Dale Vayan sí A TikTok ¿Vayan? Bueno chicos Lo que vamos a hacer Es como Conocer un poco el lugar Y ya luego Nos vamos a estacionar Estacionar en un lugar Estiramos nuestra sábanas Y ya con mi menú Esta sandillita Y jugamos a night Pero por ahora Vayan a estar Vayan a estar Vayan a estar Cuando nos caminamos Vayan a estar Vayan a estar Vayan a estar Yε En los días Y Bueno pues como hay tantos lagos Pues la gente va Allá a otro lago y otro lado Entonces no hay cosas Chicos y también si ustedes tienen hijos O no sé sobrinos o primos pequeñitos Pues allá hay un parquecito Onde pueden llevar a sus hijos Primos o niños pequeños A jugar a estos parquecitos que hay acá Chicos voy a ir a jugar Ahorita les grabo Ahorita les grabo, voy a ir a jugar en este momento Aquí si hay un poquito más de personas Pero no importa Siempre hay que cuidarse obviamente Nos vamos a cuidar y todo Pero Lo que les quería decir chicos Es que tranquilos Hay personas pero tampoco al mundo Cada grupito con su grupito Bueno chicos Ya fui a jugar Ya nos estacionamos Ahí estamos estacionaditos Ya comimos sandita y ya todo Mi batería se bajó un poquito Bueno ya tiene como que Ocho o siete por ahí Entonces pues de hecho Acá me va a llegar un mensaje Me acaba de llegar un mensaje que dice Que tienes la batería baja Para que digan que si es verdad Y ya nos vamos a pasar de jugar Porque la señal se fue También les quería decir que tenía batería baja Porque además de que sea verdad Tal vez no les pueda grabar mucho Porque la cámara gasta mucha batería Pero bueno Estaré al tanto de todo chicos Todo Estaba jugando y me encanta Este juego es mi favorito Entonces les quería hacer como el video Que va a quedar super mega cool Yo sé que este video va a quedar super cool Entonces pues Les mando muchos besitos chicos Nos vemos tal vez en la casa O tal vez les hago otro video Hace ratito llegamos a la casa Yo pues Yo estoy aquí en la casa Más bien viendo Faulas Miren Estaba viendo Faulas Con Coco Ram Y Jari Nisito Y pues Les voy a contar que fuimos a Pequeño Mundo Vamos que no lo le graben Pues así Así que Bueno chicos Hasta acá el video Los quiero mucho Y les mando muchos besitos